...y están esperando su turno para poder ingresar en la Fuerza de Libertad. Otro lado también, en el lado de los que vosotros, está tomando muy en cuenta la presencia de cada una de las cuatro ciudades. ¡Gracias! ...y van a hacer sus pasos. De hecho nuestras, en el mar del palo son otras personas dos caminantes, de una danza deeeza, ¿Puedo ponerlo? ¡Puesad! 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 Bueno, vamos a continuar con esto. Salto de acá al asiento. A todos y a cada uno de los componentes que permitan la tranquilidad de la tolerancia de los reincas. La tranquilidad de los caminantes de los reincas. La tranquilidad de los reincas y la tranquilidad de los reincas. 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 La tranquilidad de los reincas.